Pero Cuando digo soy, quiero decir somos Cuando digo soy, quiero decir somos Cuando digo soy, quiero decir somos Ramón Méndez, voceo también acá de la Carpintería Socialista Manolita Zá, de la Libertadora, ubicada acá en el municipio de Antonio César Bueno, aprovechando la oportunidad para Enlevar allí algunas propuestas y a la vez darle a conocer A la comunidad, tanto barinense como nacional De los productos que se están fabricando en nuestro espacio A modo de dar beneficio a muchas personas de las diferentes comunidades En nuestro sector y por ende Teniendo en mente Avanzar un poco más allá de nuestro municipio en dar el beneficio A todas aquellas personas que lo puedan necesitar Tanto en el área de carpintería Como en el área de producción de ataúdes Que es una nueva línea que estamos activando dentro de la empresa Debido a que bueno, los estudios dados en el municipio Hemos notado que es una necesidad actualmente Con referencia a los precios que se están dando en el mercado Con el tema de las ataúdes Precios que son exorbitantemente costosos Y hoy en día pues lamentablemente Está afectando al bolsillo del venezolano Particularmente por el tema de los costos tan elevados En nuestro espacio se está generando este producto Producto que lo podemos conseguir en el mercado Actualmente en un precio de alrededor de 1.500.000 bols libres Acá en nuestro espacio se está elaborando por mitad de precio Es decir, se estaría dando un producto De la misma calidad o quizás de mejor calidad A las personas que lo puedan necesitar en este momento tan difícil Tan difícil que es la pérdida de un ser querido ¿Verdad? Pero tan difícil también que se ha exagerado en los precios Y que lamentablemente pues No ha habido un control necesario en esa parte Que también pues está afectando al bolsillo de muchos venezolanos La idea pues es contrarrestar Contrarrestar esa guerra en esta área Porque es una guerra económica Estamos viviendo en toda la área Y debido a esta guerra económica pues Debemos trabajar incluso ¿Qué podemos hacer desde la área Donde nos están atacando estos tementes Y donde está dando debilidad A algunos sectores, ¿verdad? Bueno, esta Juana Saúl Que se tiene previsto También comercializar directamente desde la comunidad Donde se logró en conjunto con el Consejo Comunal Crear una empresa de servicios fúnebres La cual lleva por nombre Funeraria La Divina Misericordia Una empresa de producción social directa comunal Que bueno, nosotros en conjunto Como empresas hermanas En la parte social Estamos dando ese apoyo al inicio de esa empresa Y aplicando nuestros productos Para que la empresa Debe el arranque necesario Al igual que también estamos pidiendo el apoyo A algunos empresarios de Estado Para que puedan apoyar también esta otra empresa En el área que llegó la luna Es el momento de los reales Y que puedan iniciar totalmente Prestándole una vez Los servicios de las comunidades A un costo llevado preso Y que las personas puedan iniciar A gozar de un beneficio Se tiene previsto Que en un largo o no mayor A un mes y medio Se pueda estar dando operaciones Desde esa nueva empresa que nace En este punto Con el apoyo De esta empresa En producción en el área Para impulsar Y crear un sitio productivo Donde nosotros podamos Elaborar los productos Y a la vez Que puedan ser comercializados Con empresas nuestras Para poder de esta manera Contrarrestar El problema que se viene dando En esta área Que igual Produce Que también está causando Que está causando Vamos a decirlo así Un mundo escalado de tema Tanto para muchas personas Que hoy en día Pues no cuentan Con los recursos necesarios Para adquirir A tan altos costos Que este producto Y más que todo En el momento tan difícil Que se debe dar A las personas A veces se dan circunstancias Que los seres que vivos Menos lo esperan Y pues ya Hemos notado particularidades Acá en nuestro municipio Hoy en día Donde ya no notamos Que las familias Se preocupan aún más En este momento Porque no tienen Los recursos necesarios Para adquirir Y bueno Dentro de las propuestas Y que junto Con el Consejo Comunal Y la empresa creada Está la iniciativa De crear Una especie de seguro Solidario En el que la familia Del sector Fue anillo Abonando de una cierta forma Un seguro Que sea más económico Solo para tratar De fortalecer El área productiva También Y crear un ciclo Que sea comunidad Empresa Dentro de esta comunidad En Ecuador Y que Que pues Continuando aquí En el mismo Oro de la idea Podemos notar Algunos productos En el área De la cafetería Como son las sillas De barra Para la cocina Silla que se viene También elaborando En nuestros espacios Y bueno Que también Estamos en el costo Bajo por el mercado Ya que nosotros Trabajamos Con relación A la necesidad De costo Donde evaluamos Todos los materiales Que se requieren Y trabajamos Sobre un marino De ganas De no mayor A un 50% También podemos ver Que se tiene Una línea de camas Entre camas Matismoniales Camas matismoniales De varios modelos Fabricamos Tipo voz Con tipo texto Y pues camas Que también Están a A un costo Mucho más suave En el mercado En el mercado Y además Tenemos A una cantidad De gaveteros Que vienen A fortalecer También nuestra línea De producción Gaveteros Que se han venido Elaborando Acá En nuestros espacios Y que Pues Son modelos Un reaccionado Un reaccionado Un reaccionado De valiente Tanto fabricación Como el terminado De la textura Al momento De darle La tonalidad A igual Podemos observar La cantidad De ataboles Que se han venido Produciendo Donde tenemos Una producción Aproximada En línea Ya fabricado Un reaccionado Un reaccionado En las partes Artesanales Que tenemos Aparte De otra línea Pero también Tenemos la línea Artesanal Donde elaboramos Repisas Y todo Relacionado Con el área Artesanal Y Otros modelos De butatos Que se vienen Elaborando Para la silla De barra Que lo pueden observar Allí Totalmente Todos nuestros productos Fabricados En madera Al igual Que tenemos Hay una mesita Decorativa Una mesita auxiliar Para cualquier espacio Para cualquier Área De embellecer Los hogares De las personas De las casas Pues Allí tenemos Esa mesa auxiliar Que puede ser usada Para cualquier Aplicación Que la quieran Entender Bueno En el mismo Entido pues Nosotros Estar allí Como un breve resumen De lo que hemos venido Acostiendo Desde el momento Que nos ha costado Nos ha costado Un poco el arranque En cuanto a Que los primeros Momentos En la carpintería Fueron un poco difíciles Pero bueno En diciembre Aproximadamente Recibimos Financiamiento Por la gobernación Del estado A través De desarrollo Económico Con un repuesto De 21.000 bolívares Con el paso Nosotros Logramos Cancelar Algunas deudas Que se venían Pendientes Al personal Y Adquirir Materia prima Y la misma Pues Como pueden ver Que ahí fue Donde arrancamos Y no inicio Tenemos hoy en día Este plante De producción No tenemos Una suma De capital De enero Vamos a decirlo En cuenta Pero tenemos Una cantidad De productos Terminados Que lo mismo Requiere hoy en día Bueno De la culminación Total Producto de que Bueno Los precios Han estado Por encima A nivel En la adquisición De insumos Pues no tenemos No tenemos el recurso Necesario Hemos estado Tocando por aquí La misión Saber y Trabajo Al igual que Cualquier otro Ente institucional Es de bancario Y pues Estamos a la espera A ver si de pronto Pues se nos puede dar Allí un financiamiento Para la adquisición De insumos En la terminación De la terminación De lo que corresponde A Chabul Y en algunos Muebles Al igual que Adquirir madera Para nosotros Decir que Vamos a consolidar Algunas líneas Y lo mismo Nosotros lo estamos Solicitando Hasta medida Que nos puedan Ser financiados No nos estamos Pidiendo de otra forma Sino que Se nos financie Nosotros ya Creo que Tenemos la capacidad De dar respuesta De pago A los entes Que confían Y nos puedan Dar Este impulso Para tratar De que Las operaciones Sean más contundentes Hasta el momento Con sacrificio Con esfuerzo De los productores Y productoras Ustedes pueden ver Que la empresa Se mantiene en pie Con algunas debilidades Que estamos tratando De resolver A través de la misión Saber y Trabajo En cuanto a la parte De las máquinas Y el sistema De electricidad De los amas Pero si Resaltar Que gracias A un primeramente Y a los muchachos Que han entendido La responsabilidad De empoderamiento En el área Pues mantenemos La empresa en pie Tenemos allí 6 mujeres 7 hombres Al frente De esta empresa A parte del personal Que adquirimos De momento Que necesitamos Para sacar Algún tipo De trabajo Pero es muy importante Decirlo Estamos Estamos bien Estamos marchando bien Con dificultades Con algunas cosas Para mejorar Pero estamos seguros Que Dios va a permitir Que en el camino En conjunto Con las instituciones Podamos mejorar Y la empresa Y la empresa Pueda lograr El 100% De la operación Cuando digo Soy Quiero decir Somos Levanta la mano Mira siempre Al frente Digni de trabajo Mi gente Valiente Levanta la mano Mira siempre Al frente Digni de trabajo Mi gente Este valiente Cuando digo Soy Quiero decir Somos Cuando digo Soy Quiero decir Somos La fabricación La fabricación El impulso De esta línea Que de Atahul Es aquí En Socopuesta Ovarina Es para Solentar La problemática Que tienen Muchas personas De clase baja Y clase media Que no pueden acceder A los costos Tan elevados Que tienen Que tienen Estos servicios Aquí en la Comunidad Y a nivel nacional Aquí vamos A fabricar Estas líneas A un precio Más bajo Que el que tienen En la línea Comercial Por ahí En la calle Para que El pueblo Soberano Pueda acceder A toda Esta clase De servicio Dando la cara A lo negativo Construyendo Para sentirme Te invito A que te vengas Conmigo Y es lo que te digo Que esto es contigo Somos los que son Los que están Somos los que no echan Para atrás Somos la clase Original Somos la buena Vibra Que te hace bailar Somos el sudor Del trabajador Somos la esperanza En el rostro Del emprendedor El trato Como compañero Ha sido bueno Un año De Este Buenos compañeros Ramón Como líder Y representante De la carpintería Ha sido un Buen compañero Ha sido un Buen jefe Que hasta la presente Nos ha ayudado Como En lo que Él puede Y ha sido Quien mejor Ha trabajado Al frente De esto Gerenciando Y aquellas cosas Que le competen A él Organízate Llegate Junto Vamos a resolver Yo sé Ya yo me llegué Exit Y T Compared Gracias.